Les voy a mostrar el combo Finchaser de 8 libras de la marca Okuma. El equipo viene con agarre con acabados en corcho y mango del tipo balanceado. Viene con un carrete de 4 a 8 libras con un acabado muy elegante, es de un valero y trae línea precargada. La caña es fibra de vidrio con 5 anillas. La vara mide 6 pies 6 pulgadas y en general es un buen equipo para lo que es la pesca en agua dulce como trucha, lobina, carpa o jarro.